Bueno muchachos, ¿cómo están? Como están viendo, vamos a analizar y vamos a ver las nuevas revelaciones de la próxima generación de Predator. Espero ser uno de los primeros que pueda hacer esto, espero que lo disfruten y espero que estas Predator sean mucho mejor de lo que tenemos actualmente, que son las Akuras. Así que dicho todo esto, comencemos. Vamos a empezar con lo que es el análisis de estas Predator, cabe recalcar que las primeras imágenes que he estado publicando también en Instagram, vienen del usuario de BotsClean, 14, hay que siempre brindar los créditos correspondientes, y bueno, son las próximas generaciones de Predator. Ya se han visto imágenes, en este caso van a haber dos versiones por lo que vemos, tanto la versión laceless, que no tiene una lengüeta, y la versión laceless, o sea, la versión que tiene cordones, que tiene una lengüeta, me recuerda bastante a las Predator Precision, ¿ok? En este caso, lo que son las Predator, me parece que están continuando un poquito con lo que es la estética de las... de lo que es este... las... Accuracy, si se dan cuenta, en estética, en lo que es la silueta. Acá no se llega a ver exactamente qué es lo que dice, pero ya vamos a ver un poquito más abajo lo que son un poquito las tecnologías. Pueden ver que tenemos la presencia de una talonera externa, esto me gusta, me gusta bastante, y lo que es el tema del collarín, yo que he tenido las Predator Accuracy, que le hemos probado en el canal, si quieren verlas, les voy a estar dejando en la parte de la descripción el enlace para que puedan ir a verlas. Esto de acá es exactamente como el de las Accuracy, muy muy similar al de las Accuracy, por no decir que igual. Acá lo podemos ver un poquito, bueno, la imagen no está en Full HD 4K, pero se puede apreciar al menos algo. Acá se ve un poquito mejor. Lo que me gusta son las zonas de golpeo. Me parece que están regresando esas zonas de golpeo a ese Predator Element que se utilizaban en los años... ¡Puf! De los 2000 para abajo. Vean este Predator Element, que incluso tiene... Acá se le llega a ver el nombre, pero tengo información ya de cómo se llama. Si no me equivoco, esto se llama Strike Skin. Corríjame si me estoy equivocando, porque esta información está como siempre en Footy Headlines. Le voy a estar dejando el link en la parte de la descripción igual para que puedan ir a ustedes a verlo con sus propios ojos. Y me parece que son unas botas bastante interesantes. Por lo menos en este color blanco se ven muy muy guapas. Cabe recalcar que como siempre, ahora último Adidas está lanzando diferentes modelos. O sea, los modelos respecto a su versión .1 y versión Laceless cambian demasiado. En su versión .1 y versión Plus. En el caso de la suela, pueden ver que se parece, no sé por qué, pero se parecen un poco a las suelas de unas Copa 19.3. Vamos a verlo acá. Copa 19.3. Yo no estoy loco, me recuerda bastante a esta suela. Porque yo he tenido este par en su momento. A ver. Sí, vean. Se parece un poco. Se parece un poco. Me da como que alusión como que a esa suela. Entonces, creo que Predator está tomando un buen camino. Vean acá como se ven un poco ya puestas. Me gusta bastante como queda con una media blanca. O sea, parece como si no tuvieras un zapato. O sea, parece como si estuvieras descalzo. Acá se le ve utilizando las botas ya a un jugador. Acá se le ve utilizando a Ramsdale. Si no me equivoco, el arquero del Arsenal. Y me están gustando. Acá podemos ver un poquito más de información. Por la parte de acá. En este caso nos indican un poquito las tecnologías que va a tener esta bota. Las tecnologías primero. Es el Strike Skin. Que ya les dije que en este caso es el Predator Element. Y el Hybrid Touch. Que si no me equivoco, en las actuales Predator Accuracy se están utilizando. También tenemos, bueno, en este caso el Hybrid Touch es un 2.0. O sea, se supone que es un Hybrid Touch, pero diferente al que tenemos actualmente. Luego, vamos a tener la presencia de cordones solo en la versión .1. En la versión Plus no vamos a tener la presencia de cordones. Y en la suela tenemos un Control Frame. No sé por qué, pero habían cambiado de suela. A mí me encanta el Control Frame. Es una suela maravillosamente perfecta. A mí me encanta. En este caso vamos a tener un Control Frame 2.0. Que si analizamos un poquito acá. Se ve como que son tacos medios triangulares. El tema está en que Predator ha cambiado demasiado. Ahora ya no mantiene tacos tanto cónicos. Si no, se va un poquito más para lo que son los tacos más agresivos. En parte está bien. Porque mantenemos lo que es un poco la forma cilíndrica. Si se dan cuenta es un poco cilíndrico. No es tan agresivo. Pero sí me gustaría quizás unos tacos un poco más cilíndricos. Unos tacos un poco más cónicos. En este caso la fecha de lanzamiento, muchachos, va a ser entre enero y febrero de 2024. O sea, aquí falta poquísimos meses. Unos 5 o 6 meses más o menos. Entonces, no sé. ¿Qué me dicen ustedes? A mí me parece que son unas botas bastante interesantes. No hay fotos en donde se pueda apreciar tanto lo que son las botas. Pero, con lo que tenemos hasta el momento podemos ver que es un par que va a dar mucho que hablar. Por lo menos por esto de acá. Por el Strike Skin. Es un Predator Element que va a traer bastante recuerdo. A esas personas que han utilizado las Precision en su época. Este par les va a gustar muchísimo. Y algo que me estoy dando cuenta también es que los tacos son bastante largos. No sé por qué, pero me da la alusión como si fueran tacos de fútbol americano. Entonces, no lo sé. Hay que ver ahí. En concepto me parecen unas botas bastante bonitas. Por lo menos en este color blanco. No sé qué me dicen ustedes. ¿Qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les parece un asco? ¿Les parece una joya? A mí me parece que es un par bastante interesante tirando para joya. Se ve muy guapo. Y se ve que tiene tecnologías que realmente van a sumarnos bastante en el terreno de juego. Así que bueno muchachos. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó me pueden dejar su like. Suscribirse. Somos Amor al Fútbol. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.